Música Tenía ganas de grabar un disco y todavía no tenía la banda, no conocía a los chicos así que me fui a ver a los MGMT de Mar del Plata y ahí mirando el concierto dije estaría buenísimo que conocer estos músicos y si los tuviera en mi banda sonaría tremendo Música A través de una amiga en común me puse en contacto con Will de hecho ella le mandó vuelo y le mandó el tema y le copó y me dijo que le mande más y así empezó la relación musical Música Quisiera dormir siempre A John Lennon lo conocí cuando fui a Nueva York a mezclar el disco como estaba pasando el año nuevo allá Will lo había conocido hace poco a John Lennon y nos invitó a pasar la noche de año nuevo en Lakota con él y con Yoko Ono y sus amigos se copó haciéndonos unas fotos de prensa las primeras que hicimos en el estudio de Yoko Ono y fue muy surrealista toda la historia ¿no? las fotos las hicimos arriba del ropero de Yoko y Diego que nos habíamos conocido hace una noche por amigos en común y me mandó un mensaje diciendo que había grabado un disco con unos pibes que bueno que el batero era el batero de MGMT y por supuesto yo no le creí tampoco y pensé que estaba jodiendo así que nos juntamos y ahí empezamos a armar y así fue desde ese día para adelante y fue como decir bueno che esto no es joda o sea puede funcionar en serio estamos por abrir el show de MGM Team tanto en Lima como en Chile así que estamos muy contentos las expectativas de tocar con ellos son enormes y también de dejar una buena impresión tanto en Chile como en Perú que son dos lugares, bueno es nuestra primera gira así que queremos romperla Quisiera dormir siempre en el templo de tu pelo En Nueva York medio que Will le quemaba la gorra a John Lennon le decía tenés que escuchar a Artaud y se lo pusimos en el auto en Artaud y está ese tema tarosta la idiota que hay como un sample de She loves you, yeah de los Beatles y iba escuchando el hijo de Lennon adelante del auto ese tema y fue tremendo y después terminamos zapando Bachan que era como uno de los favoritos de Will en el estudio de la sala de ensayo de John Lennon y tocándolo con el rhodes blanco que usaba John Lennon en los Beatles Vamos a estar tocando este 17 de Octubre en el marco del ciclo Conversations en The Roxy Live Los esperamos Los esperamos